Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video para la gente que quiera comprar inmortales de este último internacional. Como muchos ya saben, la única forma de conseguir estos ítems es que te los manden por regalo o esperarte un año para poder comprarlos mediante el mercado de Steam. Ahora, los precios que yo voy a vender van a ser menores a los que están vendiendo en algunas tiendas. En los que son ítems normales, a lo mucho van a costar 10 soles dorados y van a poder llegar hasta 25 o 30 soles. Pero casi los precios van a ser mucho más baratos a los de otras tiendas, ya que yo me estoy basando en esos precios. Ahora, ya sé que los precios del internacional del 2017 que se están vendiendo ahora están muy bajos. Pero esto es por la oferta de que muchas personas están queriendo vender sus ítems y esto hace que los precios bajen demasiado. Ahora, yo les apuesto que esos precios del 2017 van a subir un poco y esto ya va a ser de acuerdo a cada parche. Digamos que un héroe se comienza a jugar más, la gente va a querer comprar un inmortal, los precios van a subir como siempre. O si sale algún ítem extra de este héroe, igual su precio se va a comenzar a disparar dependiendo a la demanda. Claro, esto no va a ser mucho, o sea que no va a costar 10 veces su precio. Supongo que a lo mucho podría costar un 50% más, hasta tal vez el doble si es que hay mucha demanda de este ítem. Pero todo esto ya depende del mercado. Por ahora la única forma de que puedas conseguir estos inmortales que están viendo aquí en pantalla es que los compres y que te los manden por regalo. Y no los vas a poder tener hasta el próximo año si es que los quieres comprar por el mercado de Steam. En mi caso yo los estoy vendiendo a precios un poquito más bajos a lo que están vendiendo otras tiendas. Y los medios de pago van a ser Banco de la Nación y Interbank para los que quieran comprar. Me mandan un mensaje a la página de Facebook y ahí les voy a mandar la lista de precios. Estos precios también aquí en pantalla son de la tienda de Yordota. Yo los voy a vender un poquito más baratos claro, pero me estoy basando en estos precios, los reduzco un poco y los estoy vendiendo yo. He estado viendo también otras páginas que están vendiendo ítems, pero creo que la más confiable por así decirlo es esta, ya que tiene más tiempo vendiendo ítems. También vi algunos videos de internet en el cual ponen precios a los ítems, pero poner precios sin que exista un mercado es muy difícil. O sea, no sabes cuánta demanda hay y cuánta oferta hay del ítem, entonces no puedes ponerle un precio. Entonces, por ahora yo estoy basándome en los precios de otras tiendas, reduciéndoles el valor y vendiendo los ítems que tengo. Si quieres más información, mandame un mensaje a la página de Facebook y te mando la lista de precios y los medios de pago. Sin nada más gente, hasta aquí este video. Creo que no hay nada más para subir en estos días. Se están jugando las clasificatorias en diferentes regiones. Ya pasó la primera fecha, hoy creo que ya acabó Sudamérica. Clasificó Gorilla Sprite. En lo que son apuestas, en lo que es CSGO y Dota 2, creo que por ahora no está muy estable la escena. Ya que el nuevo parche todavía no se muestra qué héroes están fuertes. Ya que recién se están comenzando a retomar las partidas, los circuitos, ya sean en CSGO y en Dota 2. Lo que es CSGO no entiendo mucho, ya que los mapas, según lo que yo entiendo, no cambian. Solo cambian, no sé, digamos, jugadores. Parte es externa al juego, pero igual. En lo que yo veo que es Dota 2, sí ha habido parche. Entonces, por ahora, todo lo que son apuestas, está un poco con más riesgo que otras fechas. Creo que eso sería todo, gente. Sin nada más, hasta aquí este video. Si te gustó, suscríbete, dale a me gusta si no es en la página de Facebook. Y nos vemos en un próximo video.